muy buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a otra edición más de más de una mía por bonita radio estamos en vivo por facebook live como de costumbre hoy es miércoles 30 de octubre del año 2019 estamos como dije en vivo hoy el tema obligado serie mundial del béisbol tengo en línea telefónica el compadre que siempre me ayuda en esta discusión de grandes ligas el señor dani cruz saludo rodrigo como está todo muy bien gracias a dios hermano está viendo la serie mundial estamos viendo la serie mundial quien no la está viendo definitivamente hoy habrá nuevo campeón habrá nuevo campeón porque hoy el séptimo juego séptimo y decisivo encuentro de la serie mundial de la grandes ligas y hay mucho de qué hablar respecto a esto dani hay varios datos curiosos de la serie mundial pero vamos a hablar primero del juego de ayer el juego de ayer fue en houston vamos a hablar ya mismo del hecho de que ningún equipo local ha ganado en la serie eso lo vamos a hablar ya mismo pero el señor strassburg el pitcher de los nationals hizo un majestual trabajo lanzó 8.1 entradas permitió solamente 25 hits con dos carreras y poncho a 7 con una efectividad de 2.51 a eso lo apoyó el señor rendón de los nationals que se fue de 4 a 3 con 5 empujadas tuviste esto dani vino otra vez por la loma tiró un juego tiró una joya de juego a eso le sumamos a rendón y le sumamos a soto que son los dos bateadores calientes que tiene el equipo de washington y más consistente en esta serie la verdad que sí esta serie tú esperabas que fuera la serie que ha sido dani mira realmente yo creo que nadie se esperaba aquí en esta serie solamente han ganado los equipos visitantes ganaron los primeros dos washington en houston perdieron los tres en su casa y ganan este sexto juego para empatar la serie en la serie en houston ganó esos tres que nadie se lo esperaba que ganaron los tres corridos yo esperaba que washington por lo menos ganara uno en su casa y es sorprendente la verdad es que ha sido extraordinario lo que ha ocurrido nunca en la historia el equipo visitante ha ganado perdón el equipo visitante ha ganado en seis seis de los juegos de la serie mundial en la historia o sea es la primera vez que seis de los partidos de serie mundial han perdido el equipo local hay que ver qué pasa esta noche donde houston jugando en el minute make park en houston pueden lograr lo que no han logrado en esta serie ninguno de los dos equipos ganar en su casa en houston en washington dani jugando allí en washington dc le ganó en los tres juegos 19 a 3 a washington o sea parecía que houston venía dominando y que la serie podía acabar ayer sin problema este no ha sido el caso cual es tu cual es tu take de eso mismo te voy a hablar mire el dato curioso washington jugando en la casa solamente anotó tres carreras más sin embargo jugando en el parque de houston han anotado 24 carreras sin idadu houston ha hecho lo mismo en su parque solamente han marcado nueve carreras en el parque de washington anotaron 19 carreras qué estará pasando con esos bates que estará pasando con la presión que sienta cada equipo realmente es inexplicable aparte de eso otro dato curioso de esto no solamente que no ha ganado el equipo local en su casa sino que están perdiendo de la manera que acaba de decir dani están perdiendo precipitosamente están dando buena buena salsa el juego de ayer fue muy cerrado hasta la séptima entrada cuando entonces washington empezaron a hacer las carreras que hicieron y ha sido tú crees que esto ha sido una serie dominada por los pitchers o no esta serie ambos equipos han tenido buenos pitchers ha fallado un poco su golpe no hablemos del caso de verdader que realmente ha sido sorpresivo que no ha podido cerrar un juego un pitcher de su calidad probado este juego de ayer se me pareció como el segundo juego que se acabó 12 a 3 el de ayer se acabó 7 a 2 esa parte en verdad para mí es demasiado sorprendente rodrigo justin berlander dani ha iniciado en siete juegos de serie mundial entre los astros y también el juego para los tigres de detroit y no ha ganado ninguno es el único pitcher en la historia el único pitcher con la estadística de que ha iniciado en siete juegos de serie mundial y no ha ganado ninguno y esto es un saiyong winner esto es un pitcher dominante pero no ha logrado ganar juegos en la serie mundial que tú crees de eso dani realmente es sorprendente un pitcher de su calidad de su calibre tiene tres no giras en su carrera que no pueda en el clutch en la parte más importante de un torneo que es la serie mundial lo que es donde todo el mundo quiere estar en el círculo grande y no pueda sacar un juego para su equipo eso es así dani justin berlander que ya está en las postrimerías de su carrera justin berlander no le quedan muchos años verdad dani no yo creo que ya debe quedar como uno o dos años más aunque si también nos fijamos cuando entra frío se le meten dos carreras a principio de la entrada después endereza y te tira un buen juego me entiendes te está tirando a 97 y 98 millones por hora en una séptima entrada no sé si es que está pasando que está entrando a la loma frío o que tenga la presión y después se controle pero algo psicológico está pasando por su mente que realmente hasta el sol de hoy no ha podido controlar en los juegos grandes justin berlander ese señor que están viendo en pantalla no es que no esté pichando bien él está pichando bien como dijo dani en el cuando fue el segundo juego fue el que él lanzó que le dieron las dos carreras temprano pero él dominó el juego sólidamente después aunque perdieron ese juego pero lo dominó verdad fue el segundo juego dani si eso es así después de que lo sacaron que lo habían dominado lo madrugaron temprano en el primer inning segundo inning después tiró una joya pero falló su golpe hablando de pitchers lo que dije lo que iba a terminar diciendo perdóname de berlander es que no es que no ha estado pichando bien ha estado pichando bien problema que pues no ha podido cerrar los juegos y lo ha hecho por siete juegos en serie mundial esa estadística yo estoy yo estoy seguro que él está loco por borrarla ya no la puede borrar no ha habido ningún pitcher que ha iniciado los juegos y los haya perdido todos en serie mundial excepto el jostin berlander hablando de pichers ehh 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 tani esta noche hay un duelo y es un duelo también histórico lo voy a poner aquí en pantalla la fotografía de los dos lanzadores que van a lanzar hoy valga la redundancia por el equipo de houston va a pichar el señor granky granky ¿verdad? se le pronuncia así granky y por el equipo de washington va a pichar el señor scherzer scherzer estos dos señores han ganado zayons scherzer del equipo de washington ha ganado tres zayons y el señor granky ha ganado un zayon en el 2009 es la primera vez en la historia que dos pitchers zayon que han sido ganadores del galardón más grande de lanzadores en la grande liga zayon van a enfrentarse en un séptimo juego de la serie mundial esto si esto no hace este juego una obligación verlo yo no se que es dani no este juego sinceramente hay que verlo hay que disfrutárselo cada cual en el ambiente favorito que lo quiera ver yo me estaré dando algo refrescante para verlo con calma pero hay que ver como viene el scherzer con porque en estos días estaba sufriendo de espasmo en la espalda y en el área del cuello si pudo darse sus terapias bien y viene como siempre lanzando su lanzamiento a mi que va a dar la redundancia verdad si viene con la luna va a ser un juego bien interesante además de que scherzer tiene record de 3 y 0 con una era de 2 16 y men que tiene 3 y 2 con 5 30 scherzer lo que se refiere a dani que tiene problemas el se supone que lanzara el quinto juego en el en en washington tuvo problemas el problema parece que está en el cuello que se le radia al brazo al hombro a la espalda no pudo lanzar ese quinto juego washington tuvo que entonces hacer unos cambios dramáticos y traer a ross de hecho washington es el único equipo que ha iniciado con 5 lanzadores distintos en hacer el mundial normalmente se mantienen con esos 3 o 4 lanzadores dominantes entonces scherzer que no lanzó el quinto juego va a lanzar el séptimo por eso es que dani se cuestiona y nos cuestionan yo también cuan bien estará scherzer esta noche en el juego te voy a hacer una pregunta partiendo de la premisa suponiendo que scherzer está al 100% dani quien debe ser el pitcher dominante esta noche scherzer o graike de como han pichado ellos dos en la temporada este año que tu crees perdoname rodrigo que la escucho un poquito entrecortado y no me escucho bien la pregunta ok entre suponiendo que scherzer está 100% cual tu crees que debe ser el pitcher dominante esta noche no para mí scherzer debe ser el pitcher dominante esta noche si él si está en un 100% él debe ser el pitcher dominante no creo que esté en un 100% porque salir de esos espasmos en esa área eso es un dolor increíble claro que ellos tienen un buen equipo de trabajo que le pudieron haber dado buenas terapias con medicamentos vamos a ver como viene si viene a su nivel óptimo ese sería el pitcher dominante yo estoy de acuerdo contigo scherzer debe ser el pitcher dominante si está recuperado eso es un gran símbolo de pregunta cuan bien viene scherzer esta noche bueno dani yo quiero antes de hablar de las predicciones esta noche hay alguno tuviste ayer la jugada de interferencia que cantó el umpire en primera que causó que sacaran del juego al coach puertorriqueño a Dave Martínez eso es ha sido una jugada bastante controversial esta jugada esto que pasó ayer va a traer cola yo no sé cuanta importancia le va a dar porque Washington ganó el juego al final o sea que la jugada no no afectó a Washington al menos a largo plazo si lo afectó en el momento esto ocasionó que el coach de los Nationals de Washington Dave Martínez que es puertorriqueño lo votaran del juego tú lo viste ese hombre como se puso dani oye si venimos a hablar del arbitraje este arbitraje ha sido un poco cuestionable en cuestión de varias jugadas en cuestión de la zona del strike y le ha dado un poco de motivación hacía tiempo yo no veía Dave Martínez discutiendo una jugada con ese afán con ese coraje defendiendo a su equipo hasta las últimas consecuencias hasta que lo votaron pero la jugada tampoco era una jugada que fuera a cambiar en el juego no habían yao marcaron ese primer lado y después vinieron y lo metieron en los dos carreras si eso es verdad y lo que pasa es que yo creo dani hablando ahora del arbitraje vamos a hablar un poco del arbitraje se ha visto cantar esas jugadas cuestionables en esta serie mundial durante la temporada lo que pasa es que para ver lo 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 o sea la cantidad de jugadas que los empires tienen mal son 162 juegos por equipo o sea habría que ver miles de juegos que es virtualmente imposible cubrir todo en un solo sitio para que todo el mundo vea todas las jugadas mal que tienen los árbitros la verdad es que la mayoría de las jugadas las tienen bien pero se empieza a cuestionar cuan efectivos están siendo los árbitros y ahora que existe tecnología que literalmente pueden sacar a las personas a los seres humanos de ser umpires pues ahora viene esa discusión de meterles robots a las bases para saber exactamente que fue lo que pasó Dani cuál es tu posición en eso mira no es tan mal de que hagan los replays de las jugadas y las pidan porque pues antes en los tiempos de los 90 a principios de los 2000 había muchas jugadas que realmente si eran quietos la cantaban aún si eran aún la cantaban quietos y creaba esa ese sabor amargo en el deporte de que si era que este árbitro estaba favorito con este equipo con el otro esa jugada en las bases para mí estaba muy bien de que lo hagan lo hace el fútbol lo hace la lucha olímpica lo hace el bolivón porque la pelota no ¿me entiendes? si aunque para ambos equipos en la zona de strike han habido jugadas marcadas durosas siendo strike las cantan bola siendo bola las cantan strike eso en algún futuro lo van a resolver pero que el arbitraje ha sido un poco cuestionable ha sido parejo para los dos tantas jugadas malas le han cantado a Houston como tantas jugadas malas le han cantado a Washington yo estoy de acuerdo yo lo que pasa es que yo creo que parte de la esencia del del béisbol pero eso se puede argumentar de cualquier otro deporte es eso la apreciación del umpire la mayoría de los jugadores de las jugadas están bien cantadas la gran mayoría estamos hablando de jugadas las jugadas que se cuestionan y se forman estas controversias porque es una jugada por ejemplo en una serie mundial donde los umpires tienen que estar conscientes de cuáles son las consecuencias de sus apreciaciones o sus dudas porque hay muchos umpires que por no pedir segunda opinión por ellos ser el que o sea el que corre con la batuta pero no piden segundas opiniones como le pueden pedir a un por ejemplo el que cantó interferencia ayer fue el del plato no fue el de primera Dani definitivo el que cantó fue el de homeplay que lo vio corriendo por dentro de la línea y si hubo un un propiezo entre el corredor y Gurriel había en primera pero la jugada si hubiera corrido entre las líneas que tenía que correr para mí esa jugada era safe llegó un paso medio paso adelante ¿me entiendes? pero le puso pique le puso pique le puso pique y la reacción de Dave Martínez que es la foto que tienen en pantalla fue tan y tan agresiva que es como tú dices un cúmulo de situaciones que llegaron al punto de que este señor perdió la tabla completamente y algo preocupante Dave Martínez el 15 de septiembre Dani el 15 de septiembre tuvo un problema del corazón él estaba viendo a Aníbal Sánchez practicando en una de las prácticas estaba parado en las escaleras mirando al pitcher se sintió mal con el pecho apretado después sintió que la pierna le perdió sensibilidad le faltó el aire tuvo que ir al hospital le hicieron un cateterismo que sale negativo pero definitivamente tuvo un episodio cardíaco eso no hay duda y este señor se pudo haber muerto o sea vayan y vean ese video de ese señor ayer como se puso Dani tú sabías eso que Dave Martínez tuvo un episodio cardíaco en septiembre ese dato no tenía conocimiento pero en una serie mundial cualquier persona que conozca el deporte que sonático del deporte y hasta que sea atleta la adrenalina le sube a uno tanto y tanto y tanto así sea verlo por televisión imagínate a cuánto tenía que tener la presión de Martínez en esa apelación de jugada que si es tan delicado como tú dijiste que le pasó en un pasado puso el riesgo por su equipo definitivamente yo no sé si tú te fijaste que él empezó cuando él se dispone el pie de la tabla es en la discusión que tiene con el árbitro ya muchos minutos después esto fue en el medio del 7th inning stretch como le dicen que es donde cantan la canción take me out to the ballgame esa discusión se estaba dando y fue increchendo Dave Martínez y se nota cuando el árbitro también está discutiéndole para atrás y por algo que se dijeron empezó la cosa mira Dani un seguidor de nosotros Jorge Rodríguez que panita yo creo que tú lo conoces también dice que él cree que la presión del árbitro estuvo correcta ese no es el punto Jorge si estuvo correcta o no realmente no vamos a entrar sino que hay una discusión ya donde se cuestiona la presencia de los umpires con la tecnología que existe una pregunta que te voy a hacer Dani y yo no quiero que esto lo cojan a mal pero yo me estoy dando cuenta o me he fijado que hay muchos umpires que son mayores de edad o por lo menos aparentan ser mayores de edad ¿tú crees que eso es un factor? yo no quisiera decir que eso es un factor porque tienen la tienen la experiencia ¿me entiendes? tienen el bagaje llevan muchos años en el deporte pero pero a la larga la corta sí puede ser un factor además sumale que no sé si te has dado cuenta de las apreciaciones cuando ponen el tiro de cámara hacia el dogao Martínez viene a hacer muchos juegos atrás cargando cargado 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 y no había explotado tal vez esta fue la gota que colmó la copa y tuvo que hacer lo que tenía que hacer salir por su equipo a pelar la jugada si lo votaron para eso él tiene un staff y el staff conoce bien su plan y conoce su mentalidad eso es lo mismo que si un jugador de élite se me lesiona pues otro tiene que entrar y otro tiene que hacer el trabajo el trabajo tiene que salir sea como sea pero sí hay que salir porque peor hubiera sido que alguno de los peloteros perdiera la tabla y votaran a Dave Martínez y al jugador eso si hubiera sido crítico yo yo traigo el argumento nada más porque vi que que se está cuestionando yo no creo que la edad debe ser un factor siempre y cuando la edad sean mayores de cierta edad o menores pueden ser jóvenes si pasan las pruebas que tienen que pasar en términos de físico de de vista porque hay una cosa que es la vista el umpire que está en plato y todos los umpires tienen que ver la bola llegar antes o después que el corredor y la bola va rápido o sea que tienen que tener buena vista para eso todo eso se está empezando a cuestionar mayormente particularmente por estas jugadas como de serie mundial que hubo que empiezan a cuestionar la presencia de seres humanos apreciando la jugada yo creo que parte del deporte es que el ser humano igual que tú esté apreciando lo que tú estás haciendo y que habrá controversias y todo pero yo creo que debe haber personas en un deporte de gente Dani ese es mi punto no definitivo si hacemos que el deporte se vuelva en cualquier deporte algo computarizado vas a perder la esencia del deporte ¿me entiendes? cada humano comete sus errores nadie es perfecto pero eso es lo bonito del deporte ¿me entiendes? que haya en su jugada encantada si va a haber controversia en todos los deporte hay controversia bueno la mayoría no son controversia pero si hacemos los juegos que sean totalmente computarizados realmente no va a tener sentido ver ningún deporte bueno antes de seguir Dani quiero hacer mención de las personas que nos están viendo Jorge Rodríguez que ya comenté también dijo que él nunca ha estado Jorge dice que tampoco ha estado es fanático del instant replay en el béisbol eso es otra cosa porque tú puedes poner instant replay en ciertas jugadas en ciertos momentos para mantener tú sabes que la cosa porra como es porque en el fútbol americano existe pero no es para todo y si tú haces un reto puede tienes consecuencias si tú no estabas bien todo eso se debe hablar discutir ¿verdad Dani? que el instant replay es otra cosa no es sustituir a personas por computadora sino el instant replay está ahí como una herramienta que tienen los equipos para retar una decisión y entonces darle la oportunidad al ompire a ver la jugada y revertir o confirmar la jugada Dani ¿tú estás de acuerdo con el instant replay? a mí me gusta esa parte del instant replay y te explico el porqué si te fijas el instant replay no se usa en el momento de los lanzamientos la decisión de las bolas y el extraño final y fin del árbitro de home el instant replay lo usan en jugadas de primera segunda tercera y alguna jugada plus en home tampoco es que tengan una cantidad exagerada de instant replay porque cada juego tiene cierta cantidad si lo perdiste pierde el instant replay si lo ganas te lo devuelven creo básicamente sinceramente si te digo el número la mente ahora va a traicionar pero creo que lo que tú tienes son dos o tres por eso es que si te fijas el dirigente le pregunta de staff le contestan si o no ah pues está bien déjala no lo usen esta lo usamos más adelante porque si en un pasado habían jugadas marcadas que eran erróneas y si está la herramienta ¿por qué no usarla? yo estoy de acuerdo yo al instant replay no le tengo tanto repelillo como sustituir a las personas Jorge comenta que le quita la esencia del béisbol que es muy diferente a otros deportes como el baloncesto y el fútbol tú tienes un punto pero se puede controlar se puede limitar a cómo usarse Jorge y le das una herramienta a los equipos para tener algún control de esas decisiones que pueden estar equivocadas por un umpire saludos también a Sandra Luciano que está por ahí que dice que llegó tarde pero llegó pero llegó que es lo importante Dani antes de ir a antes de ir a las predicciones quiero dar algunos datos curiosos de esta serie mundial este es el quinto séptimo juego de la década de los 2010 que existe han habido cinco séptimos juegos del 2010 hasta ahora el 2019 eso es más que los 90 y los 2000 combinados Dani tú sabías eso si eso es así este rogerigo y algo curioso también que hace más de seis siete años por no decir diez años que ningún equipo ha podido lograr un back to back todos los años teníamos un campeón distinto eso es verdad también nadie ha podido repetir creo que son los yankees los últimos entiendo que sí wow eso es malas noticias para Jorge por ejemplo mira también en esta serie mundial hubo un episodio en uno de los juegos en Washington que estuvo el presidente Donald Trump que ahí lo tienen en pantalla lo más contento viendo el juego pero el que lo hayan abuchado y que la gente gritara en unísono que lo metieran preso no es el punto aunque es importante porque la serie mundial en el béisbol cuando en Estados Unidos cuando hay algo histórico pasando mencionar quién es el campeón de la serie mundial se menciona quién es el campeón de la serie mundial cuando están hablando de algo histórico como por ejemplo cuando mataron a Kennedy en el 63 también dicen que ese año ganó el campeón era tal equipo porque presenta el béisbol en Estados Unidos es parte de su cultura y es algo que los 50 estados o por lo menos todas las ciudades que se juegan tienen en común esos equipos de grandes ligas Donald Trump estuvo en el juego lo abucharon pero tú sabes una cosa Dani de Donald Trump Donald Trump es el primer el primer presidente en silla que no ha lanzado un primer lanzamiento desde el presidente William Howard Taft que voy a poner aquí en pantalla una foto de él de William Howard Taft haciendo un primer lanzamiento te voy a poner este señor fue presidente Dani desde el 1909 1913 desde Taft hasta Obama un presidente ha hecho un primer lanzamiento en el día inaugural en el juego de estrellas o en la serie mundial Donald Trump no lo ha hecho eso es otro dato de esta serie que no lo ha hecho y el Donald Trump es un tipo polémico que le gusta la controversia por eso dentro de le gusta el que no le gusta pero Donald Trump ha sido un tipo exitoso y él siempre si te fijas durante su gobernación siempre que no se habla de él busca cualquier tema para él estar en controversia para él salir en la prensa eso es verdad ¿crees que eso no fue no fue provocado no fue buscado? él estaba claro que lo iban a buchar si iba a ir al juego así que fue él sabiendo que lo iban a hacer pero el dato de que no ha hecho un primer lanzamiento hoy es el último juego podría que ser podría ser el lanzamiento hoy aunque yo lo dudo y salirle esa lista sería el primer presidente de 1909 que no hace un primer lanzamiento en una temporada de Grandes Ligas no me estaría raro de que lo hiciera de él se puede esperar cualquier cosa eso es así es verdad que sí bueno entonces para acabar ¿cuál es tu predicción de esta noche? ¿Washington o Houston? en papel todo el mundo sabe que Houston ya esta serie la tenía que acabar me gustaría que Manchete tuviera una sortilla pero yo me voy con el equipo Cinderella el underdog me voy con Washington y para que Dave Martínez también tenga su su campeonato y sería un dato curioso el año pasó fue a la escora este año puede ser Dave Martínez y sería una historia que le da muchas puertas para futuros dirigentes como Carlos Beltrán como Espada eso es así yo me voy con Washington ¿con quién te vas tú? pues yo me voy a ir con Washington también y creo que va a ser un una exhibición dominante de Churchill esta noche y Washington se programa campeón y añade otro dato de que siete juegos ningún equipo ganó en su casa Washington campeón que no gana una serie que no juega una serie mundial desde el 33 en Washington no gana desde el 24 los Washington Nationals es mi equipo para ganar esta noche Dani yo sé que Javier va a estar pendiente a ese juego y a José Víctor va a estar muy pendiente de ese juego a ver si le dan el sabor de los Exos de Montreal eso es así pues Dani gracias por estar con nosotros nuevamente te voy a entonces llamar en la semana que viene para hablarle de lo que pasó hoy dale Rodrigo un abrazo sabes que siempre estamos dispuestos aquí para compartir la idea pues muchas gracias y saludo a todas las fanes picadas que siempre se conectan y hacen sus comentarios pues muchas gracias Jorge perdóname estoy viendo que Jorge está comentando también gracias Dani te veo en la próxima un abrazo dale papi un abrazo bye este ha sido Dani Cruz hablando con nosotros de la serie mundial que acaba esta noche pase lo que pase que se juega el séptimo juego de la serie mundial en Houston donde el Boricua Dave Martínez y su equipo de los Nationals de Washington buscan ganar de nuevo fuera de Washington igual que que lo hizo Houston en Washington esto ha sido de locos lo que ha pasado en esta serie mundial por eso es que le dediqué el programa completo a ellos bueno antes de irme estoy haciendo una investigación ayer dije que iba a hacer una descarga pero como estoy investigando todavía no la voy a hacer completa tiene que ver con la transmisión de los juegos de la baloncesto superior femenino y vengo con eso como sea la semana que viene a hablar de a discutir de eso estoy esperando información al respecto Jorge Rodríguez dice vamos a dejar de hablar de la prehistoria y hablar de lo que importa Boston ha tenido más campeonatos en los últimos 10 años eso es verdad y eso es verdad desde el 2004 al 2019 los Yankees han tenido un campeonato que fue en el 2009 Boston ha tenido ¿cuánto? 6 4 4 campeonatos pero también quiero buscar cuál fue el equipo el último equipo Jorge que ganó back to back campeonatos en la serie mundial porque yo dije los Yankees pero no estoy seguro back to back World Series aquí lo estoy buscando ya aquí se acabaron las discusiones con los teléfonos o sea ya uno puede buscar la contestación rapidito los New York Yankees del 1998 y el exactamente vamos a ver los New York Yankees estoy aquí buscando no te me vayas bueno para acabar gracias por su sintonía esta noche de ese séptimo juego de la serie mundial que es histórico por muchas razones como lo dijimos aquí eso es así los Yankees hermano mío para desgracia tuya fue el último equipo que ganó dos campeonatos corridos pero nada eso es lo de menos la cosa es que los Yankees no ganan hace 10 años no ganan Boston ganó el año pasado como dijo Danny está con Washington para esta noche yo estoy con Washington para esta noche veremos a ver todo puede pasar el juego en Houston o sea que estamos apostando en contra de la corriente recuerden amigos que esta tarde a las 5 de la tarde en que palo es noticia con carmenerita saludo viene con todos esos contratos de esos muchachos talentosos que tiene nuestro gobierno y mucho más así que nos vemos mañana en pretexto deportes que mañana se habla victoria aquí en bonita radio al mediodía un abrazo a todos buen provecho un abrazo a todos por favor y un abrazo a todos